Ese día tú puedes tener cualquier tema en tu pieza, pero no le tienes que poner ni el escudo del América, ni el escudo del Cruz Azul, ni tampoco le tienes que poner los caballos, las cerraduras, hay unas incluso, unas niñas les quieren poner hasta los lazos ya para lazar las vacas, no porque tu tema sea vaquero, tienes que ponerle todo eso a tu vestido, quizás solamente con algunas galas que le agreguemos al vestido en algún lado, ya con eso tiene todo el tema y cuidar en dónde se lo vamos a poner porque podría arruinar todo el look de tu vestido. Recuerda que todo mundo va a ir a esa fiesta y todo mundo o te puede alabar y puede decir que qué hermosa y qué elegante lucías, o puede decirte que qué mal gusto tuviste al haberle puesto todas esas cosas a tu vestido y no te gustaría lucir como algunas de mis amigas, ¿verdad? en ese día tan especial, así es que por favor no arruines tu vestido poniéndole tantas cosas que después lejos de que se vea un vestido elegante, parece un disfraz de Halloween, ese día tú debes de lucir única y diferente, elegante, radiante, glamurosa.